qué tal amigos en esta en este vídeo vamos a empezar a crear nuestras primeras macros en autocad si no tienen instalado este complemento les dejo este link abajo para que sigan los pasos para instalarlo entonces teclamos beba room nos vamos a beba manager visual basic editor y vamos a entrar a nuestra ventana para programar bien qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a irnos a autocad objects darle clic derecho insertar un nuevo módulo entonces esta ventana nos va a permitir programar vamos a iniciar con una subrutina que se llame hola mundo entonces vamos a ver un poco de cómo funcionan las macros aquí bien tenemos aquí nuestra interfaz vamos a guardar nuestro archivo para que posteriormente lo podamos importar vamos a dar 6 lo voy a borrar en su momento en el escritorio ejemplo entonces siempre que vaya a abrir un nuevo archivo puedo cargar otros otros proyectos bien vamos a iniciar con una pequeña línea línea de comandos vamos a decirle en este documento this drawing nos escriba en utilities prompt nos va a desplegar un mensaje y prompt lleva como argumentos un mensaje vamos a poner aquí un mensaje 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 tiene que ser un parámetro de tipo texto entonces aquí voy a escribir un texto hola mundo si bien iremos explorando más adelante las funcionalidades que tienen pues cada uno de estos de estos comandos y sus propiedades realmente son muchas no veremos todas algunas pero como ayuda les sugiero que se vayan al object browser en el object browser pueden encontrar bastante ayuda de los comandos que vamos a usar por ejemplo acabamos de seleccionar el this drawing para acceder al documento entonces el this drawing pues tiene todos estos miembros dentro de su clase entonces por ejemplo nosotros estamos usando esta que lleva por nombre utility es una propiedad de this drawing es vamos a escribir utility y vemos que igual tiene otras propiedades esto imagínense que es como una caja dentro de otra caja y cada una tiene otras derivaciones y se pueden hacer diferentes cosas entonces actualmente estamos usando esta que se llama prompt entonces dice que prompt es una subrutina que nos despliega un mensaje en la línea de comandos aquí está post a prompt to the command line y cuando tenemos algo entre paréntesis significa que le tenemos que dar un parámetro entonces aquí nos indica que prompt necesita un mensaje as significa es de tipo string string es una variable de tipo cadena si entonces tenemos varios tipos de variables pueden ser números en cadenas valores de tipo verdadero o falso entonces en ese momento nos está pidiendo una cadena bien entonces voy a hacer un lado este esta ventana entonces cuando yo le de ejecutar en play aquí en la línea de comandos me va a escribir el mensaje que yo tengo puesto acá entonces le damos ejecutar y nos despliega acá en la línea de comandos el hola mundo muy bien entonces si se dan cuenta aquí me despliega el comando hola mundo pero todo siempre una misma línea entonces lo que voy a hacer a esta cadena de texto que le voy a concatenar con el símbolo de ant pb new line esto es para que me agregue una línea al terminar el mensaje entonces vuelvo a ejecutar en play vuelvo a ejecutar hola mundo hola mundo y si se dan cuenta aquí me empieza a desplegar varios mensajes entonces si yo despliego nuevamente cambio aquí este mensaje mi primera rutina en autocad entonces al desplegar el play vamos a cambiar el texto entonces observan aquí mi primera rutina en autocad muy sencillo no ahora ahora que pasaría si yo quisiera ejecutarlo desde mi línea de comandos directamente si se dan cuenta hasta ahora solo tenemos solo vamos a estar ejecutando nuestra rutina con el play entonces lo único que tenemos que hacer es poner un guión volver a escribir bba room y lo que va a hacer es que nos va a pedir el nombre de una macro si recuerdan a nuestra macro le pusimos como nombre hello world entonces con escribir el nombre de ese comando nos va a ejecutar la rutina que hay dentro de dentro entonces son dos formas de llamar a la rutina desde mi ventana con play y con guión bba room y el nombre del comando más adelante veremos otras opciones y bueno amigos les sugiero que empiecen a a practicar como les decía pueden ir al explorador de objetos para ver que otras opciones tienen como verán son un mundo de opciones pero espero que se queden en este canal para seguir aprendiendo juntos bueno amigos hasta la próxima y nos vemos bye